Audio Jungle Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, lo primero de todo felicitar a Valdepeñas por la victoria, por el partido que ha hecho, por la temporada que viene haciendo y por esta afición que tiene La verdad que es la primera vez que vengo y espectacular, un ambiente de primera división Los dos premios a la mejor afición que tenéis, que creo que son dos, si no me equivoco, pues son justos y totalmente merecidos Y bueno, desde fuera la sensación que tengo es que estaris haciendo un gran trabajo a nivel de club y envidia sana por lo que tenéis aquí con vosotros En cuanto al partido, pues bueno, la sensación ahora mismo es mala, es amarga Es cierto que hemos competido, es cierto que hemos estado cerca de sacar un resultado positivo Pero bueno, al final nos vamos con cero puntos cuando el objetivo era competir e intentar conseguir un resultado positivo para nosotros No ha podido ser así, hemos tenido el partido ahí cerca con un 0-2, que era una buena ventaja Teniendo en cuenta que defensivamente somos un equipo fuerte, que cuesta encajar goles Con el 1-2 también estábamos ahí, hemos tenido el 1-3 en una ocasión clara de dos contra portero Pues luego yo creo que ha habido una acción de partido que ha sido determinante Y que bueno, a la vista está que ha condicionado el devenir del mismo, esa segunda amarilla Que bueno, no sé si es injusta, pero sigue muy rigurosa En unas manos a 30 metros de portería Donde el jugador tampoco hace el gesto de querer beneficiarse de esa acción antirreglamentaria Y el árbitro ahí en un primer momento tiene un poco de duda entre si sacar o no sacar Si le echa la grada encima Supongo que ahí, pues bueno, se ve motivado para sacarle la amarilla Desconozco si sabía si llevaba una o no y si no lo sabía, pues no sé si se la hubiera sacado Pero bueno, al final ahí en esa inferioridad aguantamos un minuto y encajamos Es complicado, al final con 10 jugadores de tanta calidad delante Con pegada, pues teniendo situaciones de inferioridad 3 contra 4 en tanto espacio Al final es difícil, no hemos encajado ahí Y bueno, con el 2-2 hemos tenido otra ocasión clara para ponernos por delante No nos hemos puesto por delante y en una acción desafortunada, en un saque de esquina Ahí pues nos metemos nosotros mismos el balón en la portería A partir de ahí, pues bueno, se abre un nuevo escenario Donde nos vemos por primera vez por debajo en el marcador Condicionados otra vez por la expulsión Porque el jugador expulsado es un jugador que para nosotros es importante Es importante sobre todo también en la situación del 5 para 4 Especialista en todas las situaciones que tenemos con esa superioridad Y bueno, ahí tenemos que improvisar un poco con la entrada de algún jugador Que no es especialista Y aún así creo que hemos tenido ahí dos ocasiones para conseguir la igualada Pero bueno, al final esa falta de acierto O ese acierto también forma parte del juego En líneas generales creo que hemos hecho un partido digno Y creo que, en mi opinión, hemos sido merecedores de un resultado positivo Yo no digo ganar, pero al menos hay que sacar un punto que hubiera sido un buen resultado Sabiendo que jugamos en una cancha complicada y contra un rival del nivel de Valdepeñas Sobre todo, cuando más daño has dicho que ha hecho la expulsión Pero quitando la expulsión, el empate a 2 Ha hecho bastante daño, sobre todo porque habéis tenido la ocasión Que me has recordado con el 2-2 en el marcador Y sobre todo, ese gol de Nano ya mata como quien dice Da un bajón el equipo en ese momento Pero luego, con jueves 5, le ha costado mucho meterle mano al Valdepeñas Ha tenido ocasiones, pero no tan claras como las que se puede presuponer Jugando en superioridad Sí, está claro, como te digo, nos ha condicionado la expulsión Para nosotros, Yu, que es un jugador que en el 5-4 es importante Que en todas las situaciones que tenemos de ataque está Y el no tenerlo nos obliga a jugar una cosa que no tenemos trabajada Y dentro de jugar algo que no está trabajado Y que donde ya te ves en la necesidad de tener que improvisar Pues lógicamente se impone la defensa Aún así, improvisando un poquito Hemos sacado un par de ocasiones Y mira, podríamos haber conseguido el empate Pero bueno, sí que es cierto que el 2-2 Ha sido un golpe duro de digerir Porque íbamos por delante Una buena ventaja Muchos minutos Y la verdad que lo veíamos cerca de ahí Sobre todo porque sabíamos que el partido a partir de ahí Se nos iba a hacer largo Sobre todo ya para finalizar Finalizan la primera vuelta en casa Recibiendo al líder al Pozo Ciudad de Murcia Pero sobre todo ¿Qué ha hecho Marlon Velasco para cambiarle tanto la cara a Puerto Llano? Yo no sé si le hemos cambiado la cara o no le hemos cambiado la cara Porque yo el año pasado no estaba Y bueno, conozco lo que he podido ver Pero no he estado yo dentro de ese vestuario Ni en el día a día para saber si he hecho cosas diferentes o no Pero bueno Hablamos en nivel clasificación, resultados Bueno, el equipo está compitiendo Hemos tenido una dinámica buena de resultados Con seis partidos sin conocer la derrota Y al final eso te hace estar en la parte de arriba Está claro que un poquito nuestro objetivo era pelear todos los partidos Ser un equipo competitivo ante cualquier rival y en cualquier pabellón Y creo que eso a día de hoy lo hemos conseguido Al final no había ningún equipo que nos haya ganado fácil O no había ningún partido donde hayamos llegado al final Sin opciones de sacar un resultado positivo Con todos los equipos que en teoría están llamados Está en la parte de arriba hemos competido Hemos ganado en Burela, hemos empatado en Betis Y bueno, aquí creo que hemos dado una buena imagen Y a partir de ahí, pues bueno No hay receta mágica Esto es trabajo Y luego el esfuerzo y el sacrificio De unos jugadores que creen en lo que les dices Y también, lógicamente, los resultados refuerzan esa confianza Y esa fe de los jugadores en el trabajo Que se hace diariamente Bueno, muchas gracias Mister Desare toda la suerte del mundo en el último partido del año Y una buena segunda vuelta Y nos vemos en el Antonio Rivilla La necesitaremos, la suerte El Pozo, la verdad que es un rival muy duro Y bueno, intentaremos ser igual de competitivos que hoy Y a ver si podemos quedarnos con esos tres puntos Pero bueno, no será fácil Y nada, gracias a vosotros Un placer haber podido competir aquí Nos sentimos privilegiados de haber podido venir aquí Y afrontar este partido en la situación en la que estamos Y desearos suerte de aquí al fin de temporada Gracias A vosotros Un placer